Música Y bueno cracks, pues obviamente es real que alguien se sienta mal cuando le va mal en el trabajo Pero antes de que todo el mundo hable o opine o diga algo, quiero decir la siguiente Me ponen ponte a chambear, típico comentario de ponte a chambear, ya no saben ni que haces aquí, bla 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 Yo cracks, no nada más me dedico a Youtube, yo tengo, o sea, el dinero que gané lo invertí Así que tengo un negocio que obviamente apenas empieza pero le está yendo bien Así que, pues de ahí es donde yo estoy planeando vivir y que esto sea una diversión Pero, aparte de todo, a mi me encanta, me encanta subir videos cracks Es que, yo soy muy pensativo, o sea, yo todo lo pienso mil veces, mil veces, mil veces, mil veces Y como de tener todas estas visitas que están viendo aquí De tener medio millón, un millón, doscientas, trescientos, cuatrocientos mil con un canal de un millón de suscriptores Perdón A tener las visitas estas cracks, la verdad es que me agüita Yo sé que a lo mejor el contenido es repetitivo, yo sé que a lo mejor el contenido ya no les gusta Yo siempre trato de traer contenido diferente, trato de traer bromas, de traer vlogs, de traer videojuegos Y traer contenido constante, siempre soy constante, jamás he dejado de subir videos Pero, obviamente comentarios como esto te desanima, o como este te desanima Pero, hay comentarios como estos, todos estos comentarios que están viendo aquí Que te dicen que no te vayas, que tú eres bueno, que debes de seguir dándole por tus suscriptores que están Comentarios que te dicen que eres el mejor haciendo videos, me divierto viendo tus videos Son los comentarios que me hacen decir, tengo que seguir Y que era como ven en el título, jamás me voy a rendir Puedo tener diez visitas, un millón, jamás me voy a rendir porque es lo que me gusta Y como mucho les digo, me divierte hacer esto Me divierte hacerle bromas a mis seres queridos Me divierte grabar, me divierte hacer directos, me divierte hacerlos reír Y sé que últimamente mis videos, estos últimos cuatro meses han estado visitas muy malas, cracks O sea, no visitas malas, visitas malas a comparación de las visitas que solía tener, obviamente Porque muchos van a decir, son un chingo de visitas, son muchas, para mí son muchas Sí, pero comparando con lo demás, obviamente ha bajado el rendimiento O sea, de estado, eh Les voy a explicar Una barrita aquí, al lado de cómo he estado Hace un año estaba igual que ahorita Literalmente estaba muy mal Y de repente volví a subir a mi pic Tuve mi pic Y volví a bajar poco a poco Y otra vez estoy como hace un año Pero siempre he tenido pics, bajadas, pics, bajadas Así que yo, la verdad, no pienso rendirme jamás Van a ver que yo voy a volver porque yo quiero volver Yo quiero estar arriba Así que ya tengo muchas ideas de hacer videos Tengo muchas ideas para volver a ser el mismo de antes La verdad es que esperen video diario a partir de ahora Con ideas épicas, cracks Se los juro que tengo las ideas chidas Pero obviamente descontenido varía Es contenido de videojuegos, contenido de reacciones Contenido de vlogs, de bromas, de todo, cracks Yo sé que muchos se van a quejar de esto Y de lo otro y de lo otro La confianza es, no te rindas, crack Siempre sigue adelante porque siempre hay bajas Altas, bajas, altas Y llega un momento Que te vas a quedar en las altas para siempre, loco Así que, pues nada, cracks Quería decirles a este video, hacerles a este video Porque sí, literalmente mis videos están llenos de comentarios De que me vaya, de que me vaya Y no, cracks No me voy a ir Si tú no quieres ver los videos, no los veas Deja a la gente que se divierte con mis videos verlos Y pues nada, cracks Es un tema que quería tocar Aclarar Y decir A la perra A chica Me perdí Y pues bueno, cracks No quiero meter un video gameplay para rellenar este video Ni nada Voy a poner mejores momentos de mis videos Más virales, cracks Para que los disfruten Y para que vean a lo que vamos a volver A los mejores tiempos del canal Apóyeme, cracks Por favor Apóyeme Y diviértanse con este Mejores momentos Los quiero mucho, cracks A todos los que apoyan Activa la campanita Deja tu like Y No 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 Güey, me estás pidiendo una cosa que yo no puedo hacer ¿Cómo no la puedes decir, mi hermano? No está en mí ¿Cómo que no está en ti? ¿Esto por qué te lo pedí a ti? Dile, era igual, no, Andrés ¿Eso no es qué? ¿Eso es qué? No, 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 no Dile a perdón, no, 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 no Ay, ya, ya Ya, yo me estoy Comando la pared Y se lo va a la de tu papá Ay, pa, 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 ¿qué es eso? No, es que no me gusta que se estén peleando ¿Cómo no estamos peleando? ¿Estamos hablando muy realmente? No, 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 están hablando civilizadamente ¿A él me tocó la primera vez? Por eso, ya Ay, que ya te dolió Ya te dolió Tú, ya, sí, te dolió No, no, no te dolias Ay, ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Qué? ¿Por qué estás saliendo? Lo único que no se llegaron fue Steve, loco Steve, se quedó Loco, a ti No mames, no mames Voy a ver quién está adentro, eh Sí, todo alrededor Sí, es que entramos ahorita al departamento Y tenemos todo el departamento morciado Escucho atrás, güey Ay, ayúdame, chavito Me peciñas de vez Loco, te lo juro ¿Hola? Sí se escucha Se escucha algo Güey, no se quiere salir, pero no va a escapar Y si trae algo, pendejo Y si te da una pistola, ya estás mamada Ray, doble acción, loco No, mames No, pero deja esto, güey O no se... No, pero no, 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 no Yo me quedo aquí, güey Oye, a ver Y si... Yo me la he puesto Yo me la he puesto, güey Si, y si... Ojo ¿Cuál te fue? Pendejo pichapa, güey Ya me harto Este hijo de la chingada No, 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 no No, 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 no Y yo me la he puesto ¡Órale! 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 ¡Loco! ¡Qué pedo! ¡No te lajes, loco! ¡Es una broma, crack! ¡Loco! ¡No te vayas, wey! ¡Saluda con mi papá, wey! ¡Wey! ¡Nache, yo no saqué hasta esa mierda! ¡Hombre, humbre! ¿Qué hacemos? ¡Wey! ¡Yo tengo la iglesia en mi casa, wey! ¡Pero no llegan hasta Argentina! ¡Por eso! ¡No! ¿Qué puedo hacer? ¿Quedamos aquí? ¿Abrazarnos? ¡A Chile no queda nada, wey! ¿Puedes hacer la carretera para Santiago, no? ¡Vayas a ustedes, vayas a ustedes! ¿Sí? ¿Vienes para acá para nosotros? ¡No sé, no! ¡Nada! ¿Qué van a hacer? ¡¿Qué van a hacer aquí?! ¡Nada, wey! ¡Nada, wey! ¡Nada! ¡Yo también me quedo aquí! ¡Si me voy a morir, wey! ¡Se van a mi casa, chaval! ¡Si va a explotar un día aquí en ese momento! ¡Te vas a quedar, wey! ¿Pero qué vas a entrar en el montaje? ¡Loco! ¡La carretera va a estar full de carros! ¿Tú crees? ¡Esto es nacional, mundial, no sé, wey! ¡Va a estar todo lleno de sal! ¡No vas a poder! ¡Vas a atascar ahí en ese lugar! ¡No ves! ¡No ves! Mira, se quito el video y ahora se puso YouTube otra vez! WTF WTF ¡Es tu video, wey! ¡Es tu video! ¡Es tu video! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¡Ah, no! ¡Puedo Nato! ¡Eres tú! ¡Ey! 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 ¿Quién fue el que puso el video? ¿Quién fue? ¡Yo no! ¿Quién tiene acceso a televisores? ¡Ay, lo cacho! ¡Yo ni vivo aquí! ¡Yo ni vivo aquí! ¡Basta! Esto lo soluciona. Un segundo después Ya se dice que podía llamar a tu papá El papá me regresó a llamar a petejos ¡Maldita rata! ¿Eres realista o no, wey? ¡Maldita rata! ¡Llegué a 17!